qué novedades tendrá el nuevo formulario 420 para la declaración del impuesto al patrimonio año 2023 resulta que la DIAM va a diseñar un nuevo formulario para este nuevo impuesto al patrimonio creado con la ley 2277 y el nuevo impuesto al patrimonio colocaron los artículos 35 41 de 2017 de 2022 que le agregaron al estatuto tributario los artículos 292 raya 3 hasta 297 raya 3 y modificaron los artículos 298 raya 2 hasta 298 raya 8 sucede que para liquidar ese impuesto al patrimonio en el artículo 295 raya 3 nos hablan de que las personas naturales que son las que van a estar presentando este impuesto al patrimonio cuando poseen acciones en sociedades nacionales o del exterior les toca hacer una película especial con el tipo de acciones o cuotas que posean va a depender de si son en sociedades que no cotizan en bolsa o si cotizan en bolsa y se forman cinco casos especiales que acá en el portal ustedes pueden estudiar esos cinco casos especiales que se forman cuando dentro del patrimonio fiscal de la persona natural o su familia que va a presentar el impuesto al patrimonio están incluidos algunos activos que se llaman acciones en sociedades ustedes podrán mirar en el portal primero este artículo ok este artículo que lo hicimos en diciembre con los cinco casos que se forman a la hora de definirle el valor fiscal a las acciones oportas impuesto al patrimonio 23 nueva forma de reportar las acciones oportas en sociedades se forman cinco casos y aquí se activan todas estas publicidades se forman cinco opciones diferentes que aquí quedaron comentadas estas cinco estas cinco situaciones diferentes para cuando se poseen acciones en sociedades y resulta que entonces la dian si ya liberó un proyecto de resolución vamos a medir acá el proyecto de resolución sí de marzo 2023 para definir el formulario que se va a utilizar para la declaración del impuesto al patrimonio de 2023 y siguientes y va a ser un formulario con esa novedad especial a causa de que cuando se poseen acciones en sociedades hay que manejar cinco casos especiales entonces este es un proyecto del 21 de marzo de 2023 le digo que me muestre el proyecto de resolución y aquí está va a ser el formulario 420 pero entonces vayan estudiando los que se van a tener que participar en la elaboración de estas declaraciones porque noten lo especial de este formulario si acá primero te dice que calcules el valor fiscal de todos los activos pero sin incluir el valor de las acciones dice sin incluir el valor de las acciones luego aquí el valor fiscal normal de las acciones o cuotas el valor fiscal normal de las acciones y queda y aquí el renglón de los pasivos y entonces cuando vas al instructivo al renglón 31 te dice toma el 28 suma el 29 y resta el 30 y hasta allí te haría un primer patrimonio líquido pero que ese patrimonio líquido miren lo que se inventó la diana se va a inventar ajustes que aumentan el valor de las acciones o cuotas de interés social sí y ajustes que disminuyen el valor patrimonial de las acciones entonces cuando se estudian los cinco casos de ese editorial que les dejamos en el portal obviamente entonces estas acciones que primero uno informa con su costo normalito fiscal acá puede que tengan que hacerseles un ajuste hacia arriba o un ajuste hacia abajo y ese ajuste hacia arriba o ese ajuste hacia abajo se tendrían que colocar acá entonces aquí me dais que el valor fiscal de las acciones ya ajustadas el solo valor fiscal de las acciones ya ajustadas quedaría en este renglón 34 y luego me dicen que calcules que el patrimonio líquido ajustado y entonces me están diciendo cuando vas a la fórmula del renglón 35 patrimonio líquido ajustado es los activos del renglón 28 con el valor ya ajustado de las acciones que quedó acá en el 34 listo y que 28 más 34 le restemos el 30 los pasivos entonces va a ser 28 más 34 donde ya están las acciones ajustadas menos de 30 y que eso me da mi patrimonio líquido ajustado y que entonces solo si este renglón 35 llega a marcar más de las 72 mil duetes es cuando se diría que el contribuyente sí está obligado a presentar la liquidación del impuesto al patrimonio vencer se inventaron esta nueva fórmula por culpa de que la ley de petro si le puso una nueva regla especial al valor fiscal de las acciones o cuotas y que es una regla especial que aplica solo para la declaración del impuesto al patrimonio no aplica para la declaración de renta disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo